En la Universidad Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo la primera Convención Nacional de Estudios Ambientales, CONEA, la cual tuvo como objetivo la sistematización de propuestas académico-científicas que aporten al país. Los estudios ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela se están poniendo al servicio del desarrollo, el crecimiento y la prosperidad económica en el nuevo comienzo que está destinando el presidente Nicolás Maduro Moro. En el transcurso de la Convención, se contó con la organización y participación de la UVB, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, MINEP, Ministerio de Agricultura Urbana e Imparques. La Universidad Bolivariana de Venezuela y en este espacio tan hermoso, un espacio de vital importancia en este momento donde estamos reflexionando para accionar, reflexionando para ir hacia la construcción del ecosocialismo.